Les quiero presentar esta propiedad esquinera que estoy vendiendo el día de hoy. La vende directamente su propietario. Lo que ustedes aprecian en video es una propiedad esquinera que el lote es de 145 metros cuadrados y de construcción son 556 metros cuadrados. Tenemos un sótano parqueadero, segundo piso local, tercer piso, el primero local, segundo local y tercer piso un apartamento muy bonito. Todo lo que ustedes ven es para estrenar. Una característica bien importante, la ubicación, ubicación, parque principal de Curití Santander. ¿Quién no sabe dónde queda Curití Santander? A 10 minuticos de San Gil. Está justamente ahí frente a la iglesia principal, está la propiedad. Aquí está lo que es las instalaciones de policía nacional, muy buenos vecinos. Aquí está la alcaldía, alcaldía, personería municipal. Allá está la iglesia, como dije, y todo esto hace parte del parque principal. Esta es la propiedad, esquinera. Tiene una construcción moderna y también se adaptó como a las características acá de lo que es el pueblo. Toda esa madera que ustedes ven es en Zapán. Tenemos portón de acceso allí, eléctrico, y les quiero mostrar aquí lo que es el portón de acceso vehicular. Tiene cámaras de seguridad, tiene absolutamente todo. Observen acá, tenemos una puerta para acceso peatonal y aquí usted puede venir, ingresa usted con su camioneta. Todo es para estrenar, parque principal de Curití. Observen ustedes la amplitud de esto. Ahí está, luces automáticas, con sensor. Viene usted, no necesita estar prendiendo, no, todo es ya modernizado. Observen la amplitud de este parqueadero. Parqueadero para motos, para aquí, para carros. Observen que es una camioneta grande, es una TXL y queda pequeña en este parqueadero. O sea que pueden parquear varios vehículos ahí. ¿Qué también se dejó acá? Un baño con lavamanos, se dejó un baño con ducha. Y observen esta escalera, esta escalera nos conecta desde el sótano hasta el tercer piso que es del apartamento. Observen ustedes. Voy a mostrarles rápidamente hasta allí. Quédense hasta el final del video porque es una propiedad bien interesante. Aquellas personas que deseen de pronto negociar, la venta vuelvo y lo digo, es directamente con el propietario. Portón automático. Se cierra, viene usted con su control y cierra. Parque principal de Curití, Santander, 10 minutos de San Gil. Al lado de la alcaldía, de la policía, del colegio, de la personería municipal, iglesia. Muy buena ubicación. Este es el otro acceso. Acá es un puntazo para negocio. Miren la escalera que nos comunica al segundo piso. Esta es la escalera, aquí, el primer piso por decirlo así. Miren esto, estas puertas, ventanas son para correr. Miren la amplitud de esto. Luz de led, cielo raso, este piso, tráfico pesado. Observen ustedes. ¿Qué se dejó aquí? Un cuarto como para almacenamiento. Y aquí se dejó un baño. Fíjense en los acabados de los baños. Bonitos. Ahí está. Aquí se dejó un punto de gas para si vamos a montar aquí un negocio de gastronomía. Entonces, aquí instalan lo que es la cocina. La escalera que sigue comunicándonos hacia los demás pisos. Baño con ducha. Ahí está. Sigan, sigan viendo por este lado. Miren la amplitud. Señores, dimensiones en aquí. Ustedes montando su negocio. Solo está disponible para venta. Ahí está el portón automático con su control. Vamos a ver lo que sería el segundo piso. Escaleras de tráfico pesado también. Todos los enchapes coinciden, digamos por decirlo así, con el del sótano, primero y segundo piso. Lo mismo. Un local amplio. Ahí está. Con el punto para que ustedes coloquen aquí. Estufas. Lo mismo aquí. Baño con ducha. Ahí está. La escalera que nos sigue comunicando hacia el apartamento. Es un apartamento muy lindo. Ya lo vamos a ver. Para estrenar todo. Para estrenar todo. Son 556 metros de construcción. Miren estos locales. Obsérvenlos. Observen, observen. Amplio. Este ya tiene una característica y es que ya se le dejó aquí un balcón. Vean. Esto es muy concurrido por turistas. Peatones, por vehículos. Esto se dejó aquí, este balcón en L. Observen ustedes. Todo esto es en madera en zapán. Esto es una madera. Para los que conocen saben que es una excelente madera. Observen ustedes. En toda la esquina, señores, los inversionistas, los que son de perrenque para los negocios. Ahí está. Mire la amplitud de este local. Vámonos a conocer lo que es el tercer piso. Y donde hay un apartamento muy espectacular. Les voy contando que es un apartamento que tiene, es muy moderno. Es muy digital. Ya lo vamos a ver por qué. Luces automáticas aquí cuando usted va subiendo. Tiene su sensor. Y sube. Observen aquí. Quiero que se fijen en este detallito. Ahí. Y aquí nos recibe este apartamento. Este apartamento es de 188 metros cuadrados. Observen acá. Puertas con luces. Todo esto es digital. Todo esto es digital. Todo esto es digital. Esto es de un toque, por ejemplo. Presiona y el abre. Ahí está. Miren las luces del techo. Miren. Ese juego de luces. Muy bonito. El comedor. Observen el piso. Miren esta propiedad. Bien interesante. Aquí nos recibe lo que es la sala. Miren ese juego allá de luz. Muy bonito. Piso. Todo combina. Aquí nos conectamos con una terraza. Esta terraza es bien amplia. Fíjense en el espacio que hay desde la pared. Aquí. A este espacio. Y mire. Mire esa vista. Muy bonita. Quien no conozca de pronto aquí Curití. Curití tiene un clima fresco. Es un clima templado. Un clima medio. Esto es así en L también. En L. Aquí sí se reduce un poquito. Pero es algo muy mínimo. Pero aún sigue siendo amplio. Miren toda esa vista. La iglesia principal de Curití. Venga les sigo mostrando acá el apartamento. Aquí que nos recibe. La alcoba principal. Para que usted como propietario tenga donde vivir. Todo lo que se vaya es closet. Vea esta. Este baño. La taza. Bien bonita. Estas duchas importadas. Bien elegantes. Observen ustedes por aquí. Techos. Todo esto es closet. Closet. Y todo esto es de un toque. Es decir que usted oprime una vez. Y se abre. Si activan las luces. Observen. Ahí está. Así que. Muy elegante. Ahí. Para que ustedes se lleven esa imagen. Allí. Nos conecta. Aquí nos vamos a encontrar la segunda alcoba. También un closet amplio. Lo mismo. De toque. Las puertas. Se activan luces. Ahí está. Miren. Esta alcoba. Dos camas. Quiere decir que es amplio. Lo mismo. Todo combina los juegos de luces. También su baño privado. Con su ducha importada. Etcétera. Etcétera. Visto todo lo anteriores. Entonces aquí los dejo con esta última vista de Curití Santander. Recordarles que tienen a disposición de venta. Un edificio esquinero. Para estrenar. Que es una característica bien interesante. Para estrenar. Justamente aquí ubicado. Frente a la iglesia. Por decirlo así. Frente al parque. A la iglesia. Del parque principal de Curití Santander. Las personas que están interesadas. Vienen. Les podemos abrir aquí. Puerta por puerta. Para que puedan ver. Sin ningún inconveniente. Las personas que estén interesadas. En este edificio. Quien tenga preguntas. Quien necesite más detalles. Actuales. Debe contactarse. Al número que aparece en pantalla. Es directamente del propietario. Sin ningún tipo de intermediación. Recuerden que este edificio. Está conformado. Por el sótano. Que es donde hay un parqueadero amplio. En el primer piso. Encuentran un local comercial. En el segundo. Un local comercial también. Y en el tercero. Este apartamento. Para estrenar. Un apartamento. Con tecnología y demás. Que es para estrenar. Obviamente también. Le agradezco a aquellas personas. Que me ayudan a compartir. Este video. Con las personas. Que ustedes más puedan. Y recuerden. Dudas. Preguntas. Directamente con el propietario.